Música ¿Qué tiene? ¿No tiene gelo? Rápido sea A ver, trabaja un comedor ¿Tiene trabaja un comedor, sí? Ya, 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 dale Dale eso Son las fuetas de ustedes, entonces Ay, no, mi amor Está un poco ché Ay, no, nada Un poco ché Ay, Dios, ay, no, no ¿Pero qué pieza le vamos a dar a la patrona, mi amor? Ah Bueno, si el día es el cumpleaños, ¿qué es hoy? ¿Y qué lo has hecho, mi amor? Un caso Si no, pero vos sabés dónde tendré ¿Cómo no? Dije que ella trabajó un comedor ¿Quién dice? Ella Pero aquí el comedor aquí el de... Aquí las penas de la vida, mamá, papayito ¿Qué ha pasado de vida? ¿Le gusta el chonpepe de un terno? Ah, bien Miren las piernas Puro helado ¿Me gustan esas cosas también? ¿O el tumbo? Sí Ay, de verán cuánto ¿Quieres hacer tamales bien rico? Sí, yo de que sí me lo sé Miren, es esto, es como No, no No, pero el elmeril ojo Vaya con la lima Venga Mire como Que aquí encojone diferente el pollo Mire como lo está haciendo él Y él se consagra un pozo ¿Ya? Ahí está Al menos Fide ya trabajó en un comedor Al menos ya trabajarse en un comedor Mi amor Yo no lo compongo No, 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 no No, no No, no ¿Está bien? Eso está bueno ¿Esos caballos así? Ustedes en el ¿Para? Para hacerlo asado ¿No es? Dice la undelina y te hace casco. Sí, dice. Ah, dice la undelina. Mire, ven, aquí trae la guantitita. Vamos a ver qué trajo. Guantita. Mira, Ronald. Mira los adornos que Alex va a hacer, mire. ¿Qué trae, guantita? No sé cómo se llama esa cosa. La fresa. Ah, perro. El puerro. Ah, puerro. Verde. El petino. De más puerro, vieron. De más puerro ya. ¿Y el mismo en caja, ahí va? Sí, aquí va a necesitar unos palillos. Para colocarlos acá y pues colocarlos en shock térmico para que agarre consistencia. O sea que ahí con palillos lo va a hacer. Sí, aquí tienen que colocarse los palillos para que detenga esto. Y pues meterse a la agua fría. Ahí está entre el agua fría, ¿qué va a estar? Ah, pues para que agarre, para que se ponga duro. Solo Dios sabe qué es lo que está haciendo. ¿Y la sandía cómo le quedó al fin? Ah, ya está colocada dentro de la refri. Yo quería traer barriano, más fuego. Para seguir haciendo. La fresa se quede linda, vieron. Banano. Sí, qué bonito ahí viene la fresa. ¿Ya quieres ver? ¿Y gracias a veces cómo se sienten en este día? ¿Tan bonito? Eh, usted nos va grabando. ¿Cómo va a sentir Mico feliz? ¿Feliz? Yo me lo chiquito, anda feliz. ¿Cómo que no? No, no, no diga mentira. Ah, no, no, porque la verdad no, Patro, que el tía López va a estar conmigo y yo sí la quiero mucho. O sea, sí, lo aparto aquí. Sí, sí. ¿Lo aparto? La verdad, aquí va a poder ver mi hermanita linda, lo que ella me dijo que yo hiciera, lo estoy haciendo. Mamá linda, te quiero mucho. Mi amor, quítale. Y ahora, ¿y ahora quién se va a tortear? Se van a cargar de tortear. ¿Ah? Mi amor precioso, vamos a hacer unos tamalitos. Oh, tamalitos. Sí. ¿Ya está naciendo o nació? No, ya había nacido, mi amor lindo. Dice que la comadrona que a mí me recibió, en el parto de mi mamá, la viejita se llamaba Refugio. Pucho. Es cierto. No hay que refugio, ¿eh? Para eso. Y contaba mi mamá, dice mi papá también, porque antes solo las comadronas recibían los partos, ¿no? No que nada de hospital. Nada de hospital, es cierto. Y dice que esas noches que había sido, pero churros de agua y mi papá fue lejos a traer la comadrona. Y dice que tenían que pasar una pozona de agua, era como un río, ¿y qué? Si a media, a medio camino y cuando la viejita, la abuelita se cayó, porque antes, antes a las comadronas, Noya le hicían. ¿Vos los fíde cómo le hicieron cuando las comadronas lo recibían a uno? Noya. ¿Noya? Noya. Noita, le decía uno, dice que la Noya, dice que a medio ruillo cayó, bien mojada llegó, dice. Ya cuando ella llegó, dice que ya estaba yo, ya afuera, ya. En los brazos de tu mami. Estaba afuera del corral, ya. Estaba afuera del corral, ya. Y cada año, cada año que yo, cada año que yo compro años, mi papá siempre me lo recuerda. Vení para acá, porfis. Bueno, aquí, parate que a la par mía. Quiero que me digas en cámaras. Aquí la ULE va a hacer una revelación. Que muchos suscriptores me están preguntando y quiere que les responda. ¿Qué es el secreto que vas a sacar a luz en nueve meses? Yo sé qué es el secreto de Dios. Bueno, contestale esto porque ellos me están preguntando a mí. No, porque es una sorpresa. No, no porque, imagina, entonces decirles esto porque, porque yo no puedo responderles, va. Dice que sí, porque ahí dice que les va a dar una sorpresa, ahí sé. En nueve meses. En nueve meses. Entonces ellos me están preguntando a mí, va. Yo les dije que mejor le iba yo a preguntar a ella cuando estábamos en cámaras. Ahora respondeles, pues. Pues es una sorpresa, entonces en nueve meses se los presento. Es cuando abuelo a jugar se lo he hecho otra vez. No sabe de qué or si ya. Ya. No, no, eso es un secreto. No, no, porque eso no se puede ser secreto. No, pero. No puede ser secreto. Es que eso el tiempo lo dirá. No, sí, pero de que digas tú secreto. No, pero. Sorpresa, ¿no? No, porque eso. No, las sorpresas que iba a tener para ella, sí, misma, sí. Porque no se va a dar cuenta. Para ella sí fue sorpresa. Sí. Es una sorpresa en nueve meses, pero no es lo que muchos piensan. Sí. Ajá. Todo lo de esa oración. ¡Guau! No, ya no se va a pasar de nuevo. No, también se va a pasar. Pudieron ver, vaya, Aude ya respondió. Porque me estaban preguntando, ¿verdad? Yo digo que... Aude, Aude. ¿Qué? Hacía el favor, mamita, para mostrar lo de este, este, ya lo último. Echar chompipe. Esto es lo que estoy ocupadita aquí, Pérez, errónica. Sí, ahorita vamos a dejar caer el chompipe, el pavo, como muchos le conocen. Entonces vamos a dejarlo caer aquí para que se cosa. Y ya de ahí le vamos a... Ya cuando ya esté bien cocidito, entonces le vamos a dejar caer el recasco. Para que ese mole salga riquísimo. Es lo más rico que hay. Sí, mire. Solo mire la tremenda ala, mire. ¿Qué pedazo? ¿Cómo es esa? Mire, Ronald. Con una pierna esa es suficiente, Aude. Sí. Bueno. ¿Ya? Ahí estamos, Ronald. Ahí solo vamos a dejar que se cosa esto y al ratito le vamos a estar mostrando otro poquito más del procedimiento del almuerzo de tía Susy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!